La comunidad ortodoxa rumana se encuentra inmersa en su Semana Santa, una tradición con gran arraigo territorial que se intenta adaptar también fuera de las fronteras del país. ¿En qué se caracteriza una de las celebraciones más destacadas del año? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Y cómo se vive en el territorio? Lo descubriremos en este podcast. Lo primero a destacar es que la Semana Santa o Pascua en Rumanía se celebra en fechas diferentes a la de los países con tradición católica. Esto se debe a que la Iglesia Ortodoxa Rumana se rige por el calendario juliano en vez de por el gregoriano. Lo explica Mario Spurbulescu, párroco de la Iglesia Ortodoxa Rumana de Alcañiz. Se calcula la fecha de la Pascua, hablo de la Iglesia Ortodoxa, que se ha hecho por primera vez en el primer concilio ecuménico celebrado en Iseia, el año 325 d.C. Son las siguientes reglas. En cuanto al día de la semana, la Pascua se celebrará siempre el domingo. Siempre el domingo. La segunda regla es que será el domingo, después de pasar el equinoccio de primavera, 21 de marzo, es una fecha fija, y la noche con luna llena. Es una fecha variable, también se llama la luna llena de la Pascua. Por eso, el domingo de la Pascua la fecha cambia de un año a otro. Uno de los ávidos que se practican en esta Semana Santa está relacionado con la pintura de los huevos. A diferencia de algunos países de Europa donde la costumbre ha desaparecido o se practica muy poco, entre los rumanos goza de una notoriedad especial. Pintar y decorar los huevos alcanza en Rumanía las alturas del arte a través de la técnica, los materiales y el simbolismo de los motivos. Tiene detrás una leyenda, no está puesta en los evangelios, como que alguien dejó una cestica ahí al lado del cruz, donde ha sido crucificado el Señor, cayó unas gotitas de sangre y los huevos se han puesto rojos. Esto no está puesto en los evangelios, pero es una tradición, es una leyenda, y entonces se guarda hasta hoy y acerca a los niños de los padres, porque cuando un niño ve que se pintan, se decoran los huevos, él efectivamente participa y le encanta, le gusta lo que hace. Otros de los momentos relevantes en la Semana Santa Ortodoxa Rumana son sin duda los ritos litúrgicos que se desarrollan en las iglesias a lo largo de estos días. Una jornada destacada es la del Jueves Santo. Tenemos una vigilia, el contenido principal de esta oración es la lectura de los doce evangelios que componen el cuadro completo del sufrimiento de Jesús, su crucifixión y la muerte. El Viernes Santo se celebra el rito denominado Prohodul Domnului, una misa cantada que incluye una destacada procesión alrededor de la iglesia portando velas iluminadas. El viernes también es una vigilia o una procesión. Se coloca encima de una mesa una tela pintada o cosida con la imagen del cuerpo de Jesús cuando está puesto en la tumba. Es una oración cantada de todos los fieles que están en la iglesia. Al final se hace una procesión dentro de la iglesia, en nuestro caso, aunque se puede hacer por fuera, tres veces dando la vuelta a la iglesia y todos los participantes pasan por debajo de esta tela. Esto representa que participamos junto con Jesús al sufrimiento, pasamos junto con Él por la tumba. El punto álgido de la celebración de la Pascua Rumana Ortodoxa es sin duda la celebración de la misa de resurrección del sábado por la noche, el rito denominado Un Vier Adomnului, una especie de vigilia nocturna donde la luz cobrará el protagonismo con más fuerza en esta celebración. Al caer la noche, los creyentes acuden a las iglesias con velas para escuchar la misa. A las doce, en punto, el sacerdote enciende las velas de los fieles que vuelven a sus casas iluminando las calles. El sábado por la noche, a las veintitrés horas, empiezan las oraciones de resurrección con las palabras, venir, recoger la luz. Porque Jesús dijo, soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y todos los filigreses enciende una lucecita y después la divina liturgía en la gran noche de sábado hacia el domingo. Con estas lucecitas, los fieles van hacia casa e intentan guardarlo en un sitio toda la noche encendida. Tanto el sábado, por la noche como el domingo, los fieles van a recibir, siguiendo la tradición. Pan y vino bendecido, que se llama Pascua. Es en la misma noche, en vísperas del domingo de resurrección, cuando comienza la parte festiva de la celebración. Al regresar a sus casas en la madrugada, los miembros de las familias chocan los huevos coloreados como si fuesen copas de champán, deseándose una feliz Pascua. Aunque el significado de la Semana Santa va mucho más allá de esta práctica para los creyentes. Representa la resurrección del Señor, vamos a decir, es una transición de la muerte a la vida, de la tierra al cielo. Le comunica la energía para luchar contra las situaciones complicadas de la vida. Por eso encontramos palabras esperanzadoras en la noche de Pascua, como sea luz, brillante, brillo, etc. Las fiestas de Pascua representan un momento de alegría. Otro de los proceptos importantes de la Pascua rumana es la cuaresma. Consiste en renunciar a los alimentos de origen animal durante un periodo de tiempo, con el fin de limpiar el cuerpo y el alma, según los proceptos religiosos. Por un lado, dejas algunas cosas para recibir. Por otro lado, la bendición. ¿Qué dejas? Dejas de comer algunos alimentos. Intentas de ser mejor persona que antes. Pero bueno, es una cosa de conocerte a ti mismo para tener algunos beneficios de salud, también espirituales, también para prepararte, para recibir bien estas fiestas. La cuaresma dura 40 días, por un lado, que son días que te preocupas para ti como persona. Y esta semana también es de cuaresma, cuando siguiendo la tradición ya no lo haces para ti, lo haces más para ser cerca de lo que pasó hace dos mil años. Durante estos días, los saludos habituales se sustituyen por la exclamación Cristo ha resucidado, con la respuesta, cierto, ha resucidado. Al día siguiente, se prepara una gran comida para vivir en familia el domingo de resurrección ortodoxo. Cada persona y cada familia lo vive de forma diferente. Pero de mi punto de vista, me di cuenta que la gente se acerca a las tradiciones locales de su pueblo, del sitio de donde vino. En la noche de resurrección también hay un momento, la divina liturgia, cuando se están bendecidos los alimentos. Y entonces, hay familias, personas que traen distintas cosas que se han hecho en casa y después de ser bendecidas, se lo lleva otra vez a casa. Esto me da la impresión que la gente lo vive muy bonito dentro de la familia y se prepara así como se tiene que preparar para una fiesta de esta altura. Alrededor del 80% de la población rumana que se identifica como cristianos ortodoxos anualmente disfrutan de vibrantes celebraciones de Pascua que suelen caer a mediados de abril. Las tradiciones más coloridas se observan en las regiones de Transilvania, Bukovina o Maramuresh, pero también se viven con gran devoción fuera de las fronteras de Rumanía. Gracias por ver el video.